La base de todo es la vida, la cual es donación de amor. Me propongo presentar en estas reflexiones algo que pueda ayudar para entender la vida como esta mutua donación. Se trataría de intentar dar una respuesta desde el campo de la teología a la pregunta ¿qué es la vida? Para responder teológicamente a este interrogativo, intentaré recorrer tres etapas ascendentes. La etapa científica, la etapa filosófica y la etapa teológica. El método que usaré parte del sentido de la fe del pueblo de Dios sobre la vida que es de todos conocido. Y desde este sentido trataré de enunciar solamente algunos postulados elementales de las ciencias de la vida para luego reflexionar sobre ellos a la luz de algunos puntos filosóficos. Estas dos reflexiones previas, teniéndolas como base, me servirán para intentar reflexionar sobre la vida, barbuceando de una manera analógica el misterio de la Santísima Trinidad y de la Encarnación Redentora. Especialmente al tratar la base científica, soy consciente que no aporto nada nuevo. Si no es el enfoque bajo el cual sintetizo la base científica que abre la puerta para que desde ella intentar también desarrollar una base filosófica. Lo que me permitirá pintar una analogía de aproximación teológica para comprender, o más bien dicho, como ya había mencionado, balbucear algo sobre el misterio de la sabiduría de la vida humana. Esta presentación anoto que ya la había presentado en conjunto de las diapositivas que constituyen el libro sobre la vida en la muerte y que es la base de todos los temas allí tratados. Gracias.